Y en este 2022, llega, cierra los ojos Planeta Así que deja todo atrás, ponte a bailar Peppa y marihuana para jamón Y que mergulio en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esta cabana, esta bueyaca Hace calor Que se suelten las nenas buenas que vienen a portarse mal Aquí no viene bien ni nada Las cosas buenas no siempre tardan en llegar Yo, Néstor G, tengo el gusto de presentar A mi gran amigo y uno de los mejores DJs del Viva ¡Este video! ¡Este video para principalmente! ¡Este video! ¡Este video! Sip your hats with it Do it, do it, do it, do it You know the world be rocking Do it, do it, do it So do it, do it, do it, do it Alucinante Monkey Dance 7-2022 Monkey Dance 7-2022 Monkey Dance 7-2022 Monkey Dance 8-2022 Dando vuelta en la city Metiéndote lo hondo Te la pongo Te la pongo Te la pongo Te la pongo Una vez vez, una vez vez más Todo besa en la mano que llegó Papá ya que dijo Que yo no iba a llegar Que venga de rodillas Y empieza mamá Ay mamá, estoy malo A ellos hay que darle una fiesta de palo Rópele los dientes por culo y por malo Y si se le brejan, entonces matalo ¿Quieres saber cómo yo ando? ¿Y con cuánto ando? Envidioso, tú no eres consciente Va a morir reneando A con que me subestimó Lo tengo mamando Aquí leche pa' todito Pa' que hagan morir soñando Librando, bebiendo y fumando Con mi ser manjado En la tira en contrabando Junto dentro de la torre De gente está adivinando Cuando mi combo lo mangue No lo quiero cantando Le estamos dando A la que te dice que te ama La tuya, la descia, la llama A la que no le doy Le está dando di por cama Rip papa, que heavy la fama Yo sé que yo ando Activo con el combo Dando vuelta en la city Metiéndote lo hondo Te la pongo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es un horno Horno Esto es un desmadre Planeta Hot Genéticamente somos superiores Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brindará Oh 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 Yeah Yeah Y yo estoy aquí Planeta Hot La Tierra se ve mejor desde aquí Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Shadow Towers El rey del topeo No vas a ser tú La receta original Y no sabes que en Tokio No se copian Juego botella Ella la disco se prende en candela La movie, bebida, la bartender Prende a las velas Voy a beber que el alcohol Se encargue de que pierda el control Voy a prenderlo Voy a prenderlo Y ya está Yo empecé a verlo Que el alcohol Se encargue de que pierda el control Voy a prenderlo Y yo empecé a verlo ¡Fa! 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 y se la saco ya ya hace calor en la playa tu ha apretado el putillor ese culo mami es una en un millón tiene arena adentro la ropa interior y se las saco ya hace calor hace calor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Negajos! ¡Negajos! Bienvenidos a los cuentos de la cripta... Barbarelli ¡Negajos! 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 Aquí está... El de la mezcla perfecta Esto lo hago para divertirme Esto lo hago para divertirme DJ, Lamp, Lamp. Rájate la muestra, ¿viste, cabrón? 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 El pollo me mordía En su cara yo veía que la estaca la sentía Nacimos para crear Planeta Hawk Que el arroz habichuela y guándule No viene ligado igualito que yuca Que ese pelo que él tiene tan lindo No venga a pensar que eso es una peluca Tú tienes cotorra perrico Yo tengo cotorra, tú tienes la cuca Tú estás claro, estás claro en el ring En el ring soy yo quien te benduca No critiques mi pelo Que él hace y bueno Porque tú no tienes que de odio Tú estás lleno No critiques mi pelo Que él hace y bueno Porque tú no tienes que de odio Tú estás lleno No critiques mi pelo Que él hace y bueno Porque tú no tienes que de odio que te odio tú estás lleno, no critiques mi pelo, que la soy bueno, porque si no quieres que te odio tú estás lleno. Ella quiere comer caña, quiere comer cocote, quiere que la agarre por el pelo y que de la pared a choque. Ella quiere la leche por pegote, pegarse del pote y ya le salgo un picote. Si te revelas te toques una vela que tengo ablanda como una pistuela. Ese anafel tiene candela, yo lo voy a pagar con esta manguera. Toda la madura la que más te busca, 200 tacos y 300 pelucas. A este loco tú no lo asustas, que no te tome esta manguera por el pelo de peluca. Que el arroz habichuela y guándule no viene ligado igualito que yuca. Que ese pelo que él tiene tan lindo no venga a pensar que eso es una peluca. Que tú tienes cotorra perrico, yo tengo cotorra, tú tienes la cuca. Cuca. Está claro, está claro en el ring. En el ring soy yo quien te doy nunca. No critiquen mis pelos, que el arroz y bueno. Porque tú no quieres que de odio tú estás lleno. No critiquen mis pelos, que el arroz y bueno. Porque tú no quieres que de odio tú estás lleno. No critiquen mis pelos, que el arroz y bueno. Porque tú no quieres que de odio tú estás lleno. No critiquen mis pelos, que el arroz y bueno. Porque tú no quieres que de odio tú estás lleno. Me haces ahí que de odio tú estás lleno, que el arroz musicales, ahora es que esto se va a poner bueno, carajo. Si no hay lo que dice el coro, entonces no me invite. Tyler tiene la hooka, le pago al que se la quite. Hoy ando chupable, mamable, maticable. Mami, te cortan la luz, pa' yo pegarte el cable. De New York, Barrio Jetsy quemando carretera. Un par de chores, el bronco, con el culo casi afuera. Muchacha, el diablo, igual es tu bellaquera. Te pasé la hooka y me agarraste a la otra manguera. No hay rumo, yo no voy, no hay mujeres, yo no voy. No hay hooka, yo no voy, yo no voy. No hay rumo, yo no voy, no hay mujeres, yo no voy. No hay hooka, yo no voy, yo no voy, yo no voy. Si nunca, no hay party sin demo tampoco. Se atreve a demandarme, man, yo por este coro. Es que un party sin la hooka, como un hippie sin su porro. Un popi sin su marlboro, California sin un cholo. Esto es pa' que gocen a tan, a canitan. Si tú te hacen olla, rapate, te fracatan. Que si tienes suerte, tú te lo puedes sacar. Te doy pa' que compres una mansión fuerte al mar. No hay rumo, yo no voy, no hay mujeres, yo no voy. No hay hooka, yo no voy, yo no voy. No hay rumo, yo no voy, no hay mujeres, yo no voy. No hay hooka, yo no voy, yo no voy, yo no voy. Ese es el Luquero, eso es. 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 No hay rumo, yo no voy, no hay mujeres, yo no voy. Yo no voy, yo no voy. No hay rumo, yo no voy, no hay mujeres, yo no voy. No hay hooka, yo no voy, yo no voy. Ese es el Guerrero Musical. Díme los Thailand, ser pequeño es los mineros. En el verdadero remix Oye, si todavía no tienen eso No me inviten, coñazo, no me inviten Ten, ten, ten Ya Te pasaste de paloma y la macaste Te pasaste de paloma y la macaste Te pasaste de paloma y la macaste Fue por eso que te te mamaste Este tema Este tema Este tema Fue enterito que te lo chupaste Este tema Este tema Este tema Fue enterito que te lo chupaste De mi todito dudaron Criticaron, blasfemearon Y cuando lo logré, todito me lo mamaron Volvieron y dudaron, ahí fue que la macaron Te vi llorando cuando el Madison lo coronamos A pirante a demagogo, tú no eres completo Bautiza lo que todos son mis hijos por decreto De mayor a menor, en fila pa' que mamen Sin lengua y sin pegar los dientes, pasan el examen Oye, qué lindo suena el público cantando Todo el mundo voceando y eso te está matando Oye, qué lindo suena el público cantando Todo el mundo voceando y eso te está matando El guá 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 Todos andamos detrás del mismo objetivo Bitcoin efectivo, carro deportivo Modelo que no me lo di en cuando estaba atractivo Inactivo, de la calle y de todos los bancos Atento a rabia, voy para el mundo entero, no me estanco 500 mil dolores cuando canto Me despiertan todos los pajaritos y la pinchita es que hace el campo Tiro balacero y no me empanto Pregunta por los haina que a la hora y la verdad yo no me tranco Te doy lo tuyo y vuelo lo contene Estoy tirando Willy en una goma, chocando en los retenes En esta vuelta nadie me detiene Yo soy millonario y estoy hociando como el que no tiene En esta vuelta nadie me detiene Yo soy millonario y estoy hociando como el que no tiene Juli en una goma Yo soy millonario y estoy hociando como el que no tiene La planta del barrio, el control del calentón Primo, veale, dale, primo, veale Llama pa' la treinta pa' que saquen los metales En el calle conmato un culo en dos guacales En los coles de compro problemas estomacales Dos millones en efectivo y la blacal en la cartera Aquí janguamos con modelo y tu crackera Saca el 115 que anoche lo clavamos en la escalera Y las dos pistolas están en la nevera Llama a la menor de Villajuana con el culo T-P-T-P Clitor y pezones con arete Alterado con los juguetes, muy como un cohete Ella lo quiere bella sola, no le gusta que lo empreste A mí no me dejo a todo rato, no gasta No oportunidad de comprar un bugaller en la subata Aquí los cuentos están lloviendo Aquí los cuentos están lloviendo Aquí los cuentos están lloviendo ¿No quieres saber qué estamos haciendo? Aquí los cuentos están lloviendo Aquí los cuentos están lloviendo Aquí los cuentos están lloviendo ¿No quieres saber qué estamos haciendo? Oye, ¿cómo que dice ahí? Ah, for one. Cabe I. Cabe I. Cabe I. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo, no me la cesa mismo, yo te doy un kilo. Tú me das traición y ya te vas a dar un tiro, ya yo estoy tan millonario que si quiero me retiro, te rompimos el carro, retiro y dijiste un carajo, me dijeron que en el casco me pusiste un trabajo. Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao, me deben por desfavores, por eso yo ni les pago. Ustedes están equivocados, en contra de 100 millones de ustedes nunca han guerreado. Segúrate, cabrón, que soy un fe, se está blindado, que por ahí me voy a trepar endemoniado. ¿Qué miedo? Bienvenidos a este mundo. Esa tía la más chula no tiene un piquete, lo que ella tiene es un buen piquetón. Y no hay tiguerón para esa nena salvaje que se le compare con ese culón. Encima rebota, me bota mi blón, malo que quiero que mueva el chapón. Que baje de espalda, rebote en tu nalga, me trepe de encima con ese culón. Flow, criminal, ese tía parece pelicular, el party va resuelta con la crítica, el gris, gris, criminal. Ese culo es pa' darle matriculada, mordile tatuado a la mandíbula, el gris, gris, criminal, criminal. Súbele la nota al contrabajo, pasa a criticar, el gris, gris, criminal, criminal. Lo muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar. Y entonces, se me sube encima ese piquete, pon, ponmela hasta arriba que pa' mil, como vete el pompón. Hasta abajo vamos a reventar casete, ey, si no hay perreo no se enmedo. Quiere, quiere, quiere duro, la llevo pa' lo oscuro. Está caliente y al dente la desayuno, esa lady como flash, a casa, duro. Da vueltas de campana como cinturón de judo, por eso, man. Creo que voy a enfermar, es que no sé lo que me da cuando te veo pasar. Se me nubla la vista y me cuesta hasta respirar. Cuando te veo la pista pa' y me tienen que sacar. Cómo se luce, cuando te veo la pista pa' y me tienen que sacar. Cómo se luce, me vine pa' Argentina, el visa me manda a llamar. Flow, criminal, ese día parece de película, el party va resuelta con la crítica. El gris, gris, criminal, ese culo pa' darle matriculada, mordile tatuado a la mandíbula. Gris, gris, criminal, criminal, súbele la nota al contrabajo, pasa a criticar. Gris, gris, criminal, criminal, lo muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar. En pata, hoy quiero talacata, subiéndole la nota como fricaban, pata, 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 pata. Hoy quiero talacata, meneando la colita pa' que van de qué se trata. Dale, 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 zoom, que está rebuena. Le vine a dejar marca como un tatuaje de hena. A nana pide, mmm, ella me cena y yo le voy a dar pum, 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 pum pa' afuera. La sala llena, humo, bebé, con patín como es. Súbe la nota arriba de un patín duracel. Y tu dama está tan dura que yo pierdo la cordura. Y si viene con tu amiga, pues le damos la tres. Tres, 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 tres. Te le damos la dama, 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 dama. Something for your mind, your body, and your soul. Planeta. Y esa patilla, pa' que está en la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla. Y esa patilla, pa' que está en la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla. Pupu, puu, 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 puu. Una sola asesina, tú no pones nada y lo haces de maldad. Ella sí está ruling y desacatar, y yo que estoy trucho loco por matar. pero con el blue yo me quedé, tú que estabas puesto pero te quité, rompiendo el bajo de la discoteca, tú dejes que sonaste y yo no te escuché. Se me nota, que tengo una nota, rebota, como una pelota y no es de boca. Y se me nota, que yo estoy en nota, a mi rebota, como una pelota y no es de boca. Po po, po po, po po po, po po po, po po, po po, po po, po po, po po, po po po, объ, agárra me, que soy el malo, ay ha 차, agárra me que soy el malo, Y esa patilla, pa' que to' en la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla. Y esa patilla, pa' que to' en la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla. Música Esta no, esta no, esta si, esta no. Esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, 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 esta sí. Ven que esta fiesta, que no falte mi coro, ni la juca en la mesa. Las mujeres frecas, cuando se empatillan, enseñan la teta. La pastilla la ponen ruling, los culos tan de moda, pregúntala bullying, loco con la pepa, las hacen los suyins, si se ponen cuatro, la rompo su fuyin. Tuca a tu amiguita, que en el trío te lo lambo, quiere lengua, maldita, abusando, te doy mañe, no te llamando, que eso es casado, mi mujer está vaqueando. Esta no, pero esta sí, ponmelo ahí, que te lo voy a partir, quiero una gordita, que siente el kike, me mueve ese culo a ritmo de ti. Crecamos pastillas, donde está la sana, esa chapa se mueve bacana, el pequeñito con doba montana, choque y siete estrellas para la manzana. Esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, 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 esta sí. Escucha, quiero un par de cuero en una ducha, contigo no voy a coger lucha, de no llegar, tú estás usando mucha, mucha. En un momento perco, era muy violento, me hace falta, te he endrogao, estos cueros tan inquietos y ya ni se lo meto, me salen en todos los lados. Y pila, cho, todo soldado, mi foby mío, el onda tuyo, fiao, dime una mensura que yo no le he dado, Nueva York me ama, venga, feel so proud. And ganga, hoes, bitches like, wow, wow, no pa' querer fuck me now, tú, estos cueros lo que quieren es clau, este bicho mío está muy cotizado. Pfff, 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 p Las mujeres frecas cuando se empatillan. Enseñan las betas. Esta no, esta sí. Esta no, esta sí. Esta no, esta sí, esta no, esta sí. Esta sí, esta sí. Esta sí, esta sí. Esta sí, esta sí. Yo. Yo no sé de nadie, pero de la pelco sé. Me metí una cuanta y ahora me está dándose. Ya no sé de nadie, pero de la pelco sé. Me metí una cuanta y ahora me está dándose. We Molina, we Molina, we Molina, we Molina. No sé de nadie, no vengas a la mierda, arrancamos el carajo. Yo vine por drogas, par de botellas, par de prepago. Le saco el de hoy que esté jodiendo, en tu madre me cago. Vivo drogado, vivo drogado, dime qué hago. Vivo drogado, si no sé qué hacer con todos estos chavos. De la pelco sé, de la marí sé, de la molí sé. De la pistola sé, de la calle sé. De la coca sé, de la nota sé. Hace el chapo sé, gastan los jose. Chicha los fios sé, muchas poses sé. Y tú, yo lo sé. We Molina, we Molina, we Molina. We Molina, we Molina. Moly, moly, rolas pepas de esto, los colores son las tebas. El rosita las pone culica, los jam brillando en la muñeca. El cuerpo la pone ring chilling, dice que quiere ver el calvo y quiere screamin'. El atajo siempre estamos winning, el R los pone a correr como spinning. El saco con las wiki, los blanes quemando bars en tiki. El Molina, buen amanecillo, puto fruta en kiki. Cabeza la cabeza y me lo deja lleno de hiki. Yo no sé de nadie pero de percosito a la baby quieren escuchar mi CD Siempre que salgo dicen que de una partí con la que tú andas Hace rato le dito que eres tú si le diste Debbie Huélame pa' mí que yo voy por ti Te estoy esperando afuera y yo soy el Panamera Lo hacemos como tú quieras pero hoy sí o sí ¿Quién manda? Dime quién manda Si no estés moli pues deme en banda Que ando con chimbala al digito a la ganga Y el que fantamela es una parranda Yo no sé de nadie pero de la percosito Me metí una cuanta y ahora me está dándose Me está dándose Yo no sé de nadie pero de la percosito Me metí una cuanta y ahora me está dándose Me está dándose Con la percosito Yo llegué a mi casa anoche y no sé cómo fue Güemolinea, 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 Chimala de tejlao, V1 produciendo. Te tengo como la arepa, con aBA y candela por abajo. Si tu chapas fueran pan me la como con ajo. Te hiciste la lipo, la teta, la boca y nariz Que vivan los pecados sacados de laguna, gris, gris Yo aporto de la blanca, la crema y la gris Nunca he pagado, todas me lo dan de fría La para de la para, le tiran los wannabe El que quiera sonar, tiene que tirarme a mí Eso es lo que te duele, mi panal A ti lo que más te quille es que te acabo de ignorar Tú estás frustrado, yo lo che Abre la boca pa' que beba mi chechía Ay, le cheche, ay, le cheche 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 Ay, le cheche Ay, le cheche Lo que más son que allí viven haciendo tapones Yo no paro criticando porque tengo pantalones Ustedes sacan el chico en la boca, la ponen Del entorno, continuitos, se pasaron desazones Tengo mis razones pa' curarme Con tu teléfono porque eso falazan todos sus millones Tres años de carrera y 80 melones El que más está tocando y no experta maricones Ay, le che, ay, le che Dale en mami pa' que te aproveche Dale en vanga tu calivete Y no le pare el vecino que breche Ay, le che, ay, le che Dale en mami pa' que te aproveche Dale en vanga tu calivete Y no le pare el vecino que breche ¡Lanita! 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 Suscríbete al canal! Dale like. Comparte. Activa la campanita. Suscríbete al canal. ¡Lanita! La Piedra La Piedra